¡Mira, agáchase! Agáchase en el piso, siéntese en el piso, no deben pasar a mi piso a nadie para allá. ¡Oye, siéntese! ¡Libertad! 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 ¡Hambre necesidad! ¡Más nada para cazar al pueblo! ¡A cazar a los inspectores! ¡No le hagan comida al pueblo! ¡Y los dos no los estamos robando! ¡Y estamos haciendo nada que no se pueda hacer! ¿Por qué no van a haber los resurreros que no se pueden hacer? ¡Usted no quiere parar paraätzlich! ¡Libertad! ¡Muy defeated! ¡Libertad! 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 ¡Mira, carg espera! ¡Libertad! ¡Italia, caballón! ¡A Sergeant! ¡Ya sacamos 전부ista! ¡Libertad! 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 ¡Mira, está con perros! ¡Hasta con perros! ¡Hasta perros! ¡Ay, van a su dedo! ¡Son unos perros ellos! ¡Vamos! ¡Ven que se baja! ¡Vamos! ¡Se bajaron allá delante! ¡Eso para que no pase nadie! No, 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 no. Eso es lo que ellos quieren. Oye, si es en La Habana, no dejan pasar a nadie. En La Habana, si no dejan pasar ni pinga a nadie. Oye, si es en La Habana, no dejan pasar. Libertad, 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 pinga. ¡Vamos! 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 ¡Venga, pero venga en corriente! ¡Comida, cojones! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A mi me gusta todo el baño ¡BRACOA! ¡Ahhh! ¡Cojones! ¡Ahhh! ¡Cojones! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ahhh! 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 ¡Así que vamos al otro lado! Vamos a como yo ay ¡Ahhh! ¡Ayyyy! ¡Ahhh! ¡ive al de forma! Mi madre quiere comida a mi ¡Dozzzzzzzzzzzzzzzzz! ¡Eeeh! ¡Eeeh!